mira mi equipo, mira el hueco del delantero, mira que gol tío mira tío, pero tú te puedes creer que esto es normal, que le ha de un pase mira que paradón tío mira que paradón tío mira, mira, mira mira tío venga a venir, no te creo que es para dar